Hola amigos, bienvenidos al canal y hoy vamos a ver por qué nuestro aire acondicionado está echando gotas por la parte frontal. Estamos en nuestra casa, estamos en el sofá y empezamos a notar que están cayendo gotitas como si estuviera lloviendo. Y es nuestro aire acondicionado que está echando gotas. ¿A qué se puede deber este problema en el aire acondicionado? Ahora mismo os voy a indicar cuatro causas que son las más probables de por qué nuestro aire acondicionado esté haciendo eso. No significa que haya alguna causa más que lo esté provocando. Esto es una avería que hay que visualizar mucho y ver de dónde está proveniendo esa agua que está saliendo del aparato. Pero os voy a dar cuatro tips que son los cuatro pasos que tenéis que ver y los que la mayoría de las veces, pues ese es el problema. Va a depender mucho del diseño que tengamos de nuestro aire acondicionado. Pero os voy a decir las principales. Principalmente, lo primero, el filtro tiene que estar completamente limpio. Un filtro tapado puede provocar de que se congele la batería y en el momento de que pare, a la hora de vaciar toda esa agua que tenemos aquí en el evaporador, caiga y el desagüe no le dé suficiente caudal para vaciarlo. Entonces, esa agua que sobra la va a tirar por la parte de afuera y lo va a tirar el ventilador. Otra cosa que puede provocar en algunos aparatos, en algunas marcas, se coloca una tira de arma flex de aislante en la parte de arriba. Y se coloca expresamente por eso, para que el aire no pase a través de ahí y el agua que recoge la batería o que desprende la batería caiga hacia abajo. Bien, a veces ese aislante se deteriora, se despega y eso provoca de que el agua caiga hacia abajo y lo eche por la turbina. Lo revisamos. En caso de que el aislante esté despegado, pues vamos a una ferretería y le decimos que nos dé algo para esto. Lo pegamos y ya está. Y listo, con esto solucionamos el problema. El problema más habitual lo tenemos en la bandeja de desagüe. A veces la bandeja de desagüe no desagua por algún motivo que tenemos que comprobar. Se llena la bandeja y esto hace de que la propia bandeja, como este plástico, condense. Ese agua que condensa, en este caso aquí lo tenemos bien aislado, pero a veces por la parte de dentro no está bien colocado, condensa y ese agua que cae, pues lo expulsa el ventilador. Esta casi siempre es la principal causa de que no desagua y se queda el agua acumulada. Ahí nos va a tocar comprobar pues cómo hacerlo. Si queréis, pues en el canal hay un par de vídeos de cómo limpiar la bandeja de desagüe y cómo comprobarlo. Otro problema puede ser de que la turbina esté completamente sucia. Entonces eso hace que en vez de echar el aire por la parte frontal, lo revoque por la parte de arriba y empiece a tirar gotitas. En el canal hay otro vídeo de cómo desmontar y cómo limpiar la turbina. Como ya os he dicho antes, es una avería que hay que mirar. No es algo que podamos decir, pues falla la sonda, falla el termostato, falla un relé. Si no, es algo que vamos a tener que observar. Pero ya os he dicho, pues las cuatro causas que normalmente es por la que está goteando nuestro aparato. Así que nada, esto es todo. Cualquier duda que tengáis sobre lo que sea, estoy en los comentarios y espero que os haya servido. Así que nada, hasta otra chicos. ¡Nos vamos!